A quien me ocurrió un brasileño? El perro Ni se ve que le está chau está plomando El perro Jajaja ¿Con este es el...? ¿Y la vamos escuchar? ¡¡¡Que, m**í! ¡Yo, p**o! Jajajaja ¡Y p**o! ¡Si yo! Tengo miedo de hacer un día muy fuerte así, de que hacerlo así. Estoy bueno. No mames. ¿Para qué voy a andar ahí? Perro. Estás como perro filmando porque no sabes jugar fútbol. ¿A huevo? Estás como perro. ¿A huevo? Como perro filmando. Como perro ya está el güey. Todos esos perros van a salir ahí en Facebook ahorita.